¡Suscríbete al canal! Con todo eso tenemos un público aceptable y un saludo para todas las redes sociales. Está saliendo la transmisión en YouTube Live, Facebook Live, Siembra de Lectores, LinkedIn, Twitter, Instagram y ReStream. También les solicito que si están en esas redes sociales se suscriban para que de esa manera les avisen cada vez que tenemos una transmisión en vivo. Hoy no tenemos un tema en particular. Ustedes pueden hablar de la novela que a ustedes más les haya gustado, de un personaje, del narrador, de la ambientación, de las emociones que convocaron a ustedes. Ya ustedes saben cuál es el procedimiento. Pero antes que nada, yo quiero presentarles a todos ustedes, bellos niños que ya ustedes la han visto, ya han compartido con ellas, pero formalmente, a Julie Buter. Ella es promotora cultural y analista literaria. Reside en Boquete y siente una verdadera fascinación por todas las artes, entre ellas la literatura. Adelante, Julie, preséntate a los niños. Ante todo, pues a los niños, un saludo muy especial en este día. Mucho gusto en conocerles y poder compartir nuevamente este espacio con ustedes. Y podamos también hablar sobre los libros que más nos apasionan de nuestra escritora favorita, Rose Marita. Gracias. Gracias, Julie. Bueno, ahora los niños que son, yo creo que esta vez no hay de ningún otro colegio. Los niños que están son de San José de Bernardino. Yo quiero aprovechar la oportunidad para darle un reconocimiento a la profesora Jetmari Gaitán de Batista, que viene con ustedes desde tercer grado, promoviendo la lectura. Por eso, con maestras así, tendremos siempre niños lectores. Ustedes mismos pueden ir llevando el orden dependiendo de quién levantó la mano primero. Ustedes son muy disciplinados. Orgullo, Luis Shen. Muy buenos días, escritora Rosmarita Pia. Le quería hacer una pregunta sobre la novela Un grito es el silencio en el oscuro abismo del bullying. En esta novela, de todos los personajes, ¿cuál usted cree que es el que ha cambiado más su vida? Bueno, el personaje que más me impresionó a mí cuando lo estaba creando era el personaje de Jorge. Ese niño bueno que sufrió tanto a consecuencia del acoso del agresor, Adalberto. Sin embargo, cuando ve a Adalberto en peligro, es capaz no solo de perdonarlo, sino de arriesgar su vida para que no lo secuestraran. Al final lo secuestraron a los dos. Pero la inteligencia de Jorge hizo, por el comentario, que no le hicieran daño. Y Adalberto, al ver la generosidad de este niño, cambia para merecer su amistad. Ese es el personaje para mí más entrañable de Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. Gracias. Miguel, y después va Gustavo. Miguel. Buenas tardes, escritora Reza Maretapia. ¿A usted qué le inspiró en nombre Un grito desde el silencio del libro que estamos leyendo en estos momentos? Sí, esa es buena pregunta. ¿Por qué estos niños, cuando yo hice la investigación, entrevisté a varios niños que son víctimas de acoso? La mayoría están callados, tienen miedo, no los denuncian. Y yo sentí que ese silencio exacerba a los agresores, porque quedan impunes. Y desde ese silencio, esta escritora grita, basta ya. Y el bullying prospera por la complicidad de los espectadores. Cuando están molestando al niño más débil de su salón, párense tres o cuatro de ustedes y digan, basta ya. No vamos a permitir que acoses a nuestro compañero. Pero la mayoría se ríe, para que ese acosador no lo moleste a ellos. Pero usted, mi querido niño, que se queda callado y permite ese abuso, es la víctima de mañana. No permitan eso. Y díganselo a la maestra, a la directora. Cuando ellos se dan cuenta que son evidenciados, inmediatamente corrigen su conducta. Adelante, Gustavo. Buenas tardes, escritora Reza Maretapia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Quién creó el grupo, las magníficas, que molestaba a Rosario? Miren, como pandillas, pero no en el sentido de las pandillas delincuenciales. Sino son grupos de muchachas que exigen el liderazgo de una de ellas. Pero nunca ese liderazgo es constructivo. Es para engavilladas, atacar a la persona más débil. Y pueden ponerse el nombre que ustedes menos se imaginan. Ellas se creían magníficas. Ellas se creían bellas. Ellas se creían lo máximo. Y por eso acosaba a la más débil, a la más débil del salón. Miguel, ¿quieres hacer otra pregunta, Miguel? La pregunta es, ¿usted tiene pensado sacar otro libro? Sí, ya yo estoy trabajando en el libro del otro año, que es la continuación de la noche no dura para siempre, que me las pidieron unas niñas en la feria del 19, en la feria del libro. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, escritora. Y me pregunta es, ¿si usted tiene alguna manía al escribir o leer una literatura? Yo no sé si es manía, pero yo tengo que escribir donde ustedes me ven ahora mismo. Yo no puedo escribir en cualquier esquina. Si me llega una idea, yo la grabo. Yo no puedo escribir en un papel, en una servilleta, no, no. Yo tiene que ser todo como un rito. Yo llevo a mi oficina, me tomo un café de alto boquete, Julie, geisha. Ya después de 10, 15 minutos comienzo a escribir. Yo puedo escribir en la mañana o en la tarde, nunca en la noche. Si me llega una idea de noche, la grabo. Porque la noche es para descansar, después uno pierde proporciones. Y entonces queda todo el día como obsesionado. Y para leer, leo acostada. ¿Por qué leo acostada? Porque yo tengo que tener periodos de descanso. Y yo descanso mientras leo. Esos son mis dos comportamientos. Muchas gracias. Primero, porque los que no han preguntado van primero. Bueno, escritora Roscoe, quería preguntarle si usted se siente orgullosa por la infraestructura, que es decir, la historia que le genera a sus personajes. Pero que pregunta tan buena. Sí, yo aquí no voy a tener una falsa modestia. Yo desde mi primera novela, a pesar de que era autobiográfica, pude crear una estructura coherente. Porque hay personas que no tienen claro el tema, divagan. Van de un lado a otro y no llegan a ninguna parte. Mi argumento está fundamentado en la actuación de los personajes. Y sí estoy totalmente satisfecha, pero quiero mejorar. Porque cada día uno tiene que pretender hacer las cosas mejor. Luis Shen y después Gustavo. Y ahora vamos a darle oportunidad también a Yuli, mis queridos niños. Adelante. A ver, mi pregunta es... Mi pregunta es... ¿En qué año se estrenó su primera novela? 2001. La escribí en el 2000. La publiqué en 2001, el título Caminos y Encuentro. Caminos y Encuentro. Mi pregunta es... Mi pregunta es... ¿Por qué Julia... ¿Por qué Julia amaba tanto a Felipe y se arrepintió en separarse? Porque hubo problemas a través de cuando el esposo se lleva a la hija, la manda para Costa Rica. Ella no quería separarse de la hija. Y las decisiones la debe tomar el matrimonio en conjunto. Como él tomó esa decisión unilateral, ellos tuvieron ese conflicto y se separaron. Pero al final se reencuentran porque el amor pudo más que esos problemas domésticos. Ay. Bueno, ella no ha participado. Adelante, mi amor. Adelante. ¿Qué? Sí, dime. ¿Por qué Nati tenía un comportamiento extraño y supo que Ulises, el director del colegio, era la pareja de Fernanda, la mamá de Nati? Sí. Ella tenía un problema de anorexia. Un problema emocional. Recuerden que el papá de ella tiene un accidente y muere. Y eso la afectó a ella. Cuando ella conoce al director, al principio quiso oponerse. Pero se dio cuenta que era un buen hombre. La mamá estaba joven todavía. El papá no estaba. Ella lo acepta. Porque ella quería que su madre fuera feliz. Eso fue lo que la motivó ella a aceptarlo. Vamos a darle oportunidad, Yuli. Y después siguen ustedes, niños. Hola, buenas tardes. En esta oportunidad quiero hablarles sobre el libro El arco iris del pantano. Uno de mis libros favoritos. Lleva un mensaje muy emotivo para mí. Porque en la vida hay sueños que se presentan con muchas dificultades para ser alcanzados. Pero así los presenta la vida misma y hace que incremente tu lucha para mantener salud sin desfallecer. En esta historia, las personas marcan la diferencia y muestra que la oscuridad no dura para siempre. Sus vidas se ven entrelazadas. Una educadora con un alto sentido de la vocación y la solidaridad. A la que la tragedia, por una pérdida, la lleva a entregar un amor incondicional. Que cuando está presente, todo es posible. Ser la madre ideal para un hijo adoptivo con un leve autismo. elevando su acto de fortaleza y construyendo un puente de amor que le abrió el camino que lo llevaría en el futuro al éxito académico y profesional. Producto de la perseverancia. Vemos también cómo la caridad toca la vida de todos los seres humanos y de todas las personas necesitadas. Y todos ellos se manejan en una comunidad. Habla sobre el perdón y también sobre el tributo tan especial que hace el personaje principal. Y se lo rinde a su madre en un recorrido espiritual a lo largo de su vida. Y para finalizar, quiero mostrarles el libro y comentarles que la metáfora que él encierra dice algo muy profundo. No importa las adversidades, encontrarás el arco iris de la esperanza cuando eleves tu mirada al horizonte y salgas del pantano. Excelente, Yuli. Qué belleza de interpretación. Y eso les sirve a los niños porque yo creo que ellos leyeron esa novela. Y si no, cuando la lean ya tienen una idea clara de cuáles son los elementos más importantes de la novela El arco iris sobre el pantano. En el orden que levantaron la mano, yo creo que está Jaycee, Miguel, Jaycee y Miguel primero. La pregunta es, ¿cuál es su sitio y momento preferido para escribir? Este lugar donde tú ves, yo en la casa dediqué una recámara como mi oficina. Aquí tengo un escritorio, la computadora y aquí es donde yo escribo. Puede ser en la mañana de 10 a 12 de la mañana o puede ser en la tarde. Puede ser en la tarde de 3 a 5 y media. Y cuando estoy en fase creativa, ahí sí escribo de corrido. Pongo la alarma cada hora y media para pararme, dar una vuelta y volver a continuar. Así que esa es mi rutina de escribir. Después de Jaycee, venía Miguel. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál ha sido su libro, el libro que más les costó escribir y pensar? ¿Cómo lo iba a hacer? En dificultad técnica, la raíz de lo que era. Porque tenía dos hilos narrativos. El hilo contemporáneo de los tiempos presentes y la edad media. Armonizar esos dos hilos narrativos me costó trabajo. Emocionalmente, el libro que más me costó a mí, porque convocaba muchas emociones, tristeza, por otra parte alegría, pero mucho más tristeza, es vida de compromiso. Escribir sobre un ser maravilloso que ya no está con nosotros y siente su ausencia como el primer día, es una emoción fuerte. Técnicamente, la raíz de la hoguera, emocionalmente, vida de compromiso. Gracias. Vamos a ver, buenas preguntas. Nubia Rodríguez. ¿Por qué Nati golpea con el paraguas a Jorge y a Daniela? Daniela y Nati golpean al que asalta a uno de los compañeros de Jorge que ahora mismo no recuerdo. Acuérdate que una le da con el paraguas y la otra le da con la mochila, porque después de que le hicieron el acoso a Jorge, tomaron a otro para hacerle el acoso, porque acuérdense que ellos van rotando de víctimas, por eso que el abuso no se debe permitir, el bullying. Adelante, ya ve, ya le, sí, adelante. Una pregunta, ¿por qué a Ulises Solís, que era el director, por qué lo despidieron? A él lo despidieron porque el suegro tenía mucha influencia y él no quería que se casara con la hija. Entonces, ¿cuál fue la manera de controlarlos, hacer que él no tuviera trabajo? Él estaba en escuela privada, él tenía muy buenos créditos y en el gobierno el suegro no tenía ninguna influencia. Ahí es por puntaje y por eso él consigue la dirección del colegio público. Jaycee, 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 adelante. ¿Tienes otra pregunta, amor? Sí, mi pregunta es, ¿cuáles son sus géneros favoritos de literatura? Esta niña es técnica, totalmente técnica. Ella estudia mucho literatura. Te felicito. La novela. En primer lugar, la novela. A mí me encanta la novela. Por eso, porque yo escribo novelas, pero también leo la poesía, porque la poesía enriquece el lenguaje, nos enriquece en figuras retóricas. Y el ensayo, porque las investigaciones que yo hago sobre el tema que voy a desarrollar, siempre están en ensayo. El cuento pocas veces, pero sí leo cuento. Pregunta, mis amores. ¿Qué personaje de un libro te hubiera gustado conocer y crear? Sí, y el personaje que más me hubiera gustado conocer es Sara Ortiz. Sara Ortiz de la trilogía No hay trato agenda para el desastre y el retorno de los bárbaros. E Isabel de la Fuente, acompañada por Rufino de León Bustamante. Una escena con esos tres personajes políticos fascinante para mí. Porque ustedes acuérdense que el personaje de Vida de Compromiso, mi madre, yo lo conocía. Así que esos son los tres personajes con los que me encantaría conversar. Vamos a ver aquí. Gustavo Bellogín y después Nubia. Ok, escritora. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué se fijó Ulises de Fernanda que se enamoró de inmediato? Bueno, Fernanda era una mujer muy bella y no solo bella, era una mujer espiritual, una mujer con valores. Entonces él andaba buscando una persona. Acuérdense que uno busca los pares, las personas que se parecen a uno. Cuando alguien busca a alguien que no tiene nada que ver con la cultura, con tus pensamientos, con tus valores, siempre esa pareja va al desastre. Entonces por eso a él le encantó la personalidad de Fernanda. Adelante, Nubia. ¿Por qué el papá de Jorge agregó a la mamá? Así como hay gente buena, dulce, también hay gente que no lo son. Hay gente que son groseras, maltratadores. Tal vez en la niñez, tuvo una niñez donde la violencia la ejercían sobre él. Hay muchas causas. Y por eso él era agresivo, pero no quería cambiar. Porque si a ti algo en la vida te hizo de determinada manera, pero tú tienes el firme propósito de cambiar, tú lo puedes lograr. Miguel y Nubia. Mi pregunta es, dentro de sus lectores, ¿cuál ha sido el libro más elogiado dentro de su carrera? Vida de compromiso. Tal vez porque, así como me gustó a mí, que es el que más me gusta a mí, también conmueve a las personas sensibles. Hasta a las personas más indiferentes. Este libro les toca el alma. Sin lugar a dudas, es vida de compromiso. Luis Romero, adelante. Escritora, mi pregunta es que si usted alguna vez ha visto algún caso de bullying o gente burlándose de alguna persona en la vida real. Sí. Yo caminaba por Benetton. Había un colegial estacionado. Y yo veo tres grandulones pegándole al más chiquito. Y yo puse orden desde la calle. Cada uno para su puesto o encuentran a su mamá en la calle. Y una vez se fueron ubicando y el niño se levantó. Tenía anteojos, los tenía todos volteados. Se acomodó los anteojos y me hizo así. Me partió el corazón. Y ese fue el detonante para que yo desarrollara el tema del bullying. Posteriormente, voy a un colegio en San Carlos. Y un niño le dice a una niña. Cerda, ven acá. La niña solamente tenía un ligero sobrepeso. Pero, ¿qué ojos almendrados más bellos tenía la niña? Y yo le dije al niño, ¿por qué dices cosas desagradables? Quisieras tú tener los ojos de ella para una fiesta. Y la niña con el autoestima baja le dice, tengo los ojos bonitos. Digo, contéstale. Dice el, sí, tienes los ojos bonitos. La chica era como de 13 años. Sonríe. Y miren, la estancia se iluminó con esa sonrisa. Digo, ¿te das cuenta la sonrisa tan bella? Dice el, sí, muy bonita. Digo, ¿por qué no le dices eso en vez de cosas desagradables? Digo, ustedes se quejan porque el chico era guapo de que los feos tienen la suerte. Pero el feo, como ustedes llaman, llega y le dice, qué bonitos ojos tiene. Qué sonrisa tan encantadora. Y tú dices una grosería. ¿A quién crees que va a mirar ella? Dice, ay, yo no sabía que eso era bullying. Digo, pues tienes que tomar conciencia de que eso es agresión verbal. Eso es bullying. Cuando la chica estaba sentada, estaba sentada normal, pues más bien con los hombros encogidos. Cuando la chica se sienta a escuchar la conferencia, sonreída, erguida, era otra cosa. Y yo le dije al chico, te das cuenta lo que la palabra mata. Cuando tú le dices a una persona una palabra ofensiva, la herida se la vas ocasionando en el alma. Nunca, nunca, nunca digan nada que no les gustaría que le dijeran a ustedes. Esa es la ley de oro. Y no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Pero tampoco no le digas a otro, porque muchas veces no somos de acción. Pero nuestro lenguaje es agresivo y ofensivo. Así que sí lo he visto. Excelente pregunta. Miguel. ¿Cuál ha sido el libro que usted ha tenido alguna emoción? Por ejemplo, yo le dio tristeza, risa o alguna emoción. Todos los libros que yo tengo me causan emoción. La literatura es el texto que tiene la capacidad de convocar emoción. Ya sea de disgusto, como en el del bullying, que uno quiere agarrar a Alberto y darle una cuerera. Diferentes emociones. El de vida de compromiso, tristezas y alegrías. Entonces, todas las novelas siempre me convocan emociones. Cuando ustedes estén leyendo un libro y no sientan nada, díganle a la maestra. Maestra, vamos a comenzar a leer para ver si nos gusta. Esto no convoca en mí ninguna emoción. Yo les aseguro que la maestra o la profesora les va a cambiar el libro. Porque eso es lo que se busca. Que el lector sienta la emoción que sintió el escritor cuando lo escribió. Vamos a ver aquí. Gustavo y Yanis. Bueno, mi pregunta es que usted tiene pensado hacer la segunda parte de Niña Bella. No. Por ahora no. A menos que surja algo, yo lo haría. Pero por ahora no. Además, vamos a ver. Acuérdense que yo hago continuación cuando algo me convoca que yo necesito seguir la novela. Yanis. ¿Has pensado en escribir un libro igual que Romeo y Julieta? No. Romeo y Julieta se hizo hace siglos. Y ya, si yo comienzo a escribir un libro como Romeo y Julieta, me tiran piedra. Esos son libros clásicos que tienen que ver mucho con el entorno que vivieron los personajes en ese momento histórico. En chino, ¿cuál fue la novela que les costó más hacer? La raíz de la novela. ¿Alguna ha sido romántica? Sí, los misterios del olvido. Él olvida todo. El personaje olvida todo porque tiene asnesia. Menos a su primera novia, a Margarita. ¿Por qué no olvida a Margarita? Esos son los misterios del olvido. Voy a decir preguntas, comentarios, adelante. Podemos comentar parte de lo que son las novelas y cómo se entrelazan unas con otras y los mensajes que nos pueden dejar. Por ejemplo, me parece a mí que el arcoíris del pantano y vida de compromiso entrelaza la figura de una educadora abnegada con un compromiso que va más allá de lo realizado porque la espiritualidad en ella era tan grande que logró metas que muchas veces parecen inalcanzables. Y esa constante se da tanto en vida de compromiso como en el arcoíris del pantano. También cabe señalar que todos los libros escritos por la escritora, y valga la redundancia, Rosemary Tapia, tienen un alto sentido de positivismo. Y aportaciones de la vida real que se pueden implementar para todas las personas que lo leen. Excelente, Julie. Excelente reflexión. Y eso también tienen que aprenderlo. Yo les voy a dar un consejo aquí a los chicos. Cuando lean un libro, traten de hacer una reseña. Una reseña es un resumen pequeño, pero sin contar el libro. No es que le pasó esto y le pasó en la reseña, que están detrás de los libros. Y ustedes cuando leen un libro vayan haciendo esa práctica y escríbanla. Y cuando regresemos en marzo, ustedes me dicen, yo hice una reseña de un grito desde el silencio. Yo hice una reseña de niña bella, de travesías mágicas. Y así practican escribir, porque ya ustedes son lectores de varias obras que ustedes pueden ponerse a escribir. Esa práctica los va a ayudar muchísimo a expresarse. Van corrigiendo. No es que la hacen y no. Tienen que hacerla, revisarla siete veces. ¿Por qué Nati molestaba a su mamá Fernanda y al director? Porque estaba celosa al principio, pero ella se dio cuenta, pesó más el deseo de que su mamá fuera feliz. Y ella sabía que el director era un buen hombre. Miren, esa es la tarea que les voy a poner. Ustedes van a tener diciembre, bueno, descansen todos. Pero en enero y febrero van a tratar de hacer reseña de los libros que han leído. Las revisan varias veces. No es que la primera vez y la van a traer así como... Las revisan varias veces. Yo reviso mis novelas siete veces. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Las revisan, las revisan, las revisan. En marzo ustedes me dicen, yo quiero leer la reseña de Roberto por el buen camino. Y no puede ser la que está al lado, atrás del libro. No, una hecha por ustedes. Así es que como no se van a reunir en enero y febrero, les pongo tareas. Y les califico. Mentira, yo no les voy a calificar. Miguel, adelante. ¿Cuál ha sido el libro más comprado y que más dinero usted ha recibido por él? Roberto por el buen camino, Roberto por el buen camino, se han editado 101.000 ejemplares. Es el libro más vendido, más leído de todos los tiempos en Panamá. Adelante. Jaycee. Si usted fuera un... Si usted podría cambiar de vida con algún personaje de una novela de usted, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Saro. Porque es un personaje que lucha contra la corrupción. Que no es que no tenga miedo. Se enfrenta al miedo, lo vence y sale victoriosa. Es un personaje realmente fuerte. Es un personaje que lucha contra la corrupción y lucha contra la muerte. Y a los dos lo vence. Así que ese es el personaje. No digo Rosa de Tapia porque mi mamá es un personaje... Es un personaje único. Un personaje maravilloso. Aspiro algún día a parecerme a ella y quiero asumir el compromiso que ella asumió con la enseñanza, con que los niños lean. Pero sería pretencioso decir que voy a ser como Rosa de Tapia. Un personaje único, inolvidable. Miguel Ángel, después de la última pregunta. Adelante. ¿Cuál novela le gustaría que fuera una obra de teatro? Miren, ustedes busquen en YouTube, Vida de Compromiso, Obra de Teatro. Y ahí está la de niños un poquito más chicos que ustedes. Eran cuarto y quinto. Hicieron la novela, la obra de teatro, Vida de Compromiso. A mí me gustaría que las trilogías políticas fueran series. No hay trato, agenda para el desastre, el retorno de los bárbaros. El poder desenmascara. Se presume culpable y la que estoy haciendo en estos momentos que va para el año 23. ¿Pero a usted le gustaría que la vieran a las personas así? Película, Mujeres en Fuga. Mujeres en Fuga sería una película impresionante. Y las otras series de televisión. La Raíz de Loguera y el Crepital de Loguera podrían ser series de televisión increíbles. Yo quiero despedirme. Nos vemos el primero de marzo, pero recuerden que yo voy a estar activa en las redes sociales. Voy a hacer transmisiones de anecdotarios de cómo surge cada novela. Hay algunos ya publicados en el internet, pero como voy a tener tiempo disponible, los demás los voy a hacer en vivo. Suscríbanse a mi canal de YouTube, denle un clic a la campanita y a las redes sociales porque ellos les avisan cuando yo estoy en línea. Y ustedes desde su celular pueden ver en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en la otra es ReStream, en YouTube Live. Pueden ver el anecdotario. Ayer salió el anecdotario, cómo se creó, creo que es Los Misterios del Olvido. No recuerdo ahora porque he creado varios anecdotarios. Pero ustedes buscan en YouTube anecdotarios y ahí están todos. Primero fue Roberto, 20 años después, y ahí está Niña Bella, cómo surge la novela. Es como si vieran un episodio. Eso les va a divertir mucho. Y eso los entretiene en vez de estar chateando, cómo estás, qué calor, qué pereza, qué vas a hacer, nada. Ese es el chat de ustedes. Utilicen el tiempo de manera constructiva. Ya van para secundaria. Yo quiero felicitarlos a todos por su graduación de sexto grado y desearles que en la escuela secundaria les vaya muy bien. Y recuerden mencionarle a su profesora de español, a la escritora que es amiga de ustedes, que durante todo este año los ha atendido una vez al mes. Y le dicen a la profesora, le pueden dar mi teléfono, que yo estoy a la orden para conversatorio. El lunes a las 3 de la tarde tenemos un conversatorio con ustedes. Así que prepárense bien porque ustedes saben que la maestra Jet Mari es bien exigente. Así que queden bien como siempre lo han hecho. Agradeciendo aquí a Yuli Boutet que se conectó desde Volcán. Ella aprecia mucho el esfuerzo de ustedes. Unas últimas palabras, Yuli. Gracias, Rose. Un beso y un abrazo para todos. Desde Boquete, Chiriquí, los exhorto a que durante sus vacaciones no dejen de leer. Siempre hay algo que aprender. Todos los días se puede aprender algo nuevo. Así que no dejen de leer, aunque sea una o dos paginitas, del libro de su preferencia. Así que que pasen unas felices vacaciones. Y para Rose, pues un beso y un abrazo muy grande. Gracias igualmente. Y aquí Gustavito levantó la mano. ¿Qué quiere decir Gustavito? Tenemos todavía un abogito. Era para felicitarla. A usted y a Yuli Boutet. Ay, muchas gracias. Yo quiero, como no nos vamos a ver más, desearles felices Pascuas, que pase la pandemia. Pero síganse cuidando, mis amores. Síganse cuidando. Recuerden que sus escritoras los quieren mucho. Cuídense mucho porque todavía el virus está aquí. Cuídense, cuiden a su familia, celebren en familia y ustedes son muy bien portados. Pórtense como se portan en el conversatorio con su escritora. Un fuerte abrazo y Gustavito, yo te voy a llamar. Y los demás cuando cumplen año me pueden avisar por chat y yo los llamo y los voy a felicitar. Porque para mí todos son muy queridos. Ustedes han sido mis compañeros inseparables en la literatura. Hasta siempre y les voy a mandar el video. Otra cosa, me pueden mandar el WhatsApp, el número de ustedes, para yo mandarles el video. Ustedes saben que mi teléfono es 6980-7972. Vamos a ver qué nos quiere decir Jaycee. Maestra, escritora, yo cumplo el 14 de noviembre. Bueno, el 14 de noviembre, ¿cuándo es eso? Para ver qué estamos hoy. Bueno, tú me mandas un WhatsApp. Acuérdate mi teléfono, anótalo, 6980-7972. Y yo te felicito y les doy una sorpresa y les canto Happy Birthday. Un abrazo a todos y hasta siempre. Un abrazo a todos.